Hola, buenos días a todos. Me siento muy feliz de estar con ustedes, de los compañeros, compañeras de la memoria histórica. Sobre todo me siento tan honrada de estar en este lugar de Guernica, ciudad bombardeada, cobardemente, su gente destrozada, su gente metrallada por el infierno del fascismo que cubrió de negro toda la península ibérica. Y ahora estoy aquí, en la ciudad de la paz guernica que se levantó valientemente. Los fascistas no lograron su objetivo criminal, un honor, un sueño. Como holandesa, una así llamada extranjera, pero yo creo que no tan extranjera, soy porque somos todos europeos, europeos con la herencia vergonzosa de ser implicados y por eso culpables de la tragedia del País Vasco, de toda España. El autor de los crímenes no era solo franco, él podía realizar sus atrocidades con asistencia de Alemania, de Italia, sostenido diplomáticamente por Inglaterra, por Francia. Mientras de que inmediatamente después de finalizarse la guerra civil, casi todos los países europeos, los Estados Unidos, inclusive, cooperaron con el nuevo gobierno. No sería la hora pues que Europa y las Naciones Unidas echen obligatoriamente sus ojos a España y no más acepten que un país miembro de la Unión Europea que firmó convenios internacionales de derechos humanos, se niega a investigar sus propias violaciones de derechos humanos bajo la bandera de la ley de amnistía y de ninguna manera se hace caso de las recomendaciones de los reporteros de las Naciones Unidas o de amnistía internacional. y no más de un lado. Ahora, yo quiero hablar un poco del porqué de mi exposición Memoria Histórica a las Secuerdas del Franquismo. Es otro paso en una fila de imágenes incontables que salieron de mi cabeza, de mi corazón, de mis manos. Yo comencé en el año 1982. Cuatro periodistas holandeses enviados por una emisora de televisión fueron enviadas en El Salvador, condición de difundir la verdad sobre la represión atroz en el pulgacito de América, El Salvador. La represión apoyada por los Estados Unidos. Los periodistas cayeron en una emboscada orquestada por el alto mando militar salvadoreño. Prohibido decir la verdad. Uno de ellos era amigo mío. Entonces quedándose con los brazos cruzados delante de los hechos me parece ser cómplice. En mi caso, pues, tenía que seguir contando la verdad desde mi casa en aquel tiempo con hijos pequeños. Bueno, seguían series de toda América, del continente americano, historia en imágenes desde el año 1492, comparando el pasado con el presente, como dice el autor Eduardo Jaleano, una historia de robo, explotación, de exterminio que comenzó con Cristóbal Colón. Bueno, unas imágenes. Es Isabel a la Católica, con un ministro de asuntos extranjeros de Guatemala que sigue con sus crímenes. Sí, el pasado, la historia, el presente, un niño que mira en lo alto, quizás hay un poco de esperanza para nosotros. Sí, estudiantes de la Universidad de El Salvador capturados por los militares durante la dictadura. Ese es el padre Juan Ramón Moreno de Navarra, que era padre jesuita que fue matado en el año 1989 por los militares, uno de los seis padres jesuitas de la universidad, los promotores de la paz, por eso ellos tenían que desaparecer. Entonces, un honor para ustedes, estos padres jesuitas españoles, promotores de la paz en El Salvador. Bueno, después trabajaba, después trabajaba en la guardería infantil del mayor centro de refugiados de Holanda. Y otra vez salían imágenes de mis tan bellos niños queridos, los más pequeños desde nula a cuatro años. Las víctimas inocentes de los conflictos mundiales. La guardería era un lugar de seguridad, de cariño, de alegría, de olvido, del por qué están aquí en este centro. en donde queríamos mostrarles que los conflictos no se resuelven con violencia. Estos son mis niños de Kósovo, también de Kósovo, de Afganistán, de Afganistán también, la fiesta de la reina. En el año 1992 estalló la guerra de los Balcanes. Dos años más tarde, las Naciones Unidas enviaron un contingente holandés llamado Deutschberg a la enclave amenazada de Schöberlitz con la misión de proteger la población civil en contra de los agresores serbios. Pero nada de esto. La misión fracasó dramáticamente. El 11 de julio de 1995 al acercarse el general Mladic y su banda los holandeses entregaron el enclave y su población a los serbios sin mover ni un dedo. Por miedo, por cobardía, por falta de voluntad, por intereses políticos. ¿Qué hacer delante de tanta cobardía de parte de mis compatriotas enviados en mi nombre? Mostrar. Este es lo que resulta de nuestra misión de paz, la masacre de 8.000 hasta 9.000 hombres en pocos días. Desde entonces, casi anualmente, me encuentro en medio de la tragedia cósmica al 11 de julio al cementerio de Schöberlitz a Potochari al entierro de centenares de restos exhumados identificados año por año. Tú eres nuestro testigo, me dicen. Aquí se vea en este año había 600 personas que debían ser enterados, los ataúdes a la espera de ser enterados. de camino al entierro. Uy, ese se habla de sí. Con esa imagen yo tengo que decirles cuánto me siento vergonzosa de estar con mi aparato tan cerquita al dolor, al momento tan tan íntimo, pero yo tengo que hacerlo cuando no lo hago. Nadie lo sabe lo que está pasándose por allá. Tenemos que saber en Holanda y no sabemos todavía. También es increíble lo que se pasa para allá. Bueno. Un día en el año 2011 una pequeña foto en mi periódico un grupo de gente muy mayor con retratos de sus familiares perdidos, desaparecidos me llamó la atención. Sería Argentina, El Salvador, Guatemala. pensaba en mis días en América Latina en donde desaparecer era la orden del día. No, no, España, la ronda por la memoria, Plaza del Sol, Madrid, a dos horas de vuelo desde mi casa. Semanalmente, cada jueves, como las madres de la Plaza de Mayo, Buenos Aires, reclamando esclarecimiento del paradero de los suyos desaparecidos. Estaba completamente choqueada. Desaparecidos? ¿Cómo lo sabía? Yo culpabilizaba a los medios de comunicación por su silencio. Debía absolutamente y con urgencia saber qué significa esta escena, qué se ha pasado, qué se pasa todavía. Y dentro de poco me encontraba en la Plaza del Sol, rodeada de rostros sufridos, escuchaba historias de vidas destruidas, familiares, hijos, nietos, de verano de invierno, a la búsqueda de un ser querido donde está. Escuchaba historias de sueños de la Segunda República, de una vida de dignidad para todos, sueños perdidos en la intemperie por el asalto de poder de Franco y sus golpistas que imponían un plan sistemático de eliminación, secuestro, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños. El régimen de Franco comenzó y se terminó matando, me dicen, con la consigna por Dios y por la patria. Toda España es una gran fosa común. Se imponía el miedo, el miedo siempre, hasta hoy el miedo, el silencio para ocultar los crímenes y mantener así la impunidad bajo la bandera de la Ley de Amnistía de 1977. Se ha vuelto España en la isla de desmemoria e impunidad de Europa. el silencio es la voz de la impunidad. De mi manera lo muestro. Es arte, no, nada de esto. Soy artista, no. Desde la perspectiva holandesa, no apartengo a los que se encierren en sus talleres con puertas cerradas, aislándose de la sociedad para crear su obra suprema. Es reporte parcial, es testimonio, sobre todo es un manifiesto por imágenes, un acto, muestra de indignación, perplejidad, enojo personal, rabia como motor de actuar. Es una respuesta al señor senador del Partido Popular José Joaquín Rubia que tenía la audacia de declarar delante del Parlamento en octubre 2015. No hay demandas para las exhumaciones ni más fosas por abrir, salvo que se empeñan en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España. Es mi respuesta a los que dicen olvidar el pasado por no reabrir las heridas y por no poner en peligro la así llamada democracia. Olvidar a los aún 150.000 desaparecidos, olvidar a los dos, las dos mil trescientas fosas sin abrir, a los treinta mil niños robados, a los miles de víctimas españoles de los campos de exterminio nazi que nunca volvieron. Nunca han oído ellos el grito masivo llenando las calles de Madrid fosas cerradas heridas abiertas no saben que nunca se puede construir una verdadera democracia sobre miles de fosas de fosas mi trabajo es un clamor por el derecho a la verdad ¿por qué tanto miedo a la verdad? Escribe bienvenido Carasco Fietes ¿de verdad que un pañuelo húmedo húmedo de lágrimas que no se seca nunca es una arma de ataque peligroso? ¿cómo es posible que después de tantos años de que se acababa la guerra civil se vea peligroso que un hijo una viuda sea un provocador por querer exhumar los restos de un ser querido para darle sepultura junto a los suyos realmente es provocar tener un lugar de llevar una flor a un familiar? Mi trabajo es una denuncia por el derecho a la justicia delante de las puertas cerradas del poder judicial español los familiares se vean obligados de buscar justicia a 10.000 kilómetros de distancia a Argentina bajo el principio de la justicia universal ¿quién podría imaginárselo? Una llamada por el derecho a la reparación es obligación del Estado que causó los daños de reparar la deuda que tiene hacia los muertos los muertos que no son víctimas sino héroes constructores auténticos de un futuro mejor mi trabajo mi trabajo es un trabajo por la garantía de no repetición injusticia muerte robo tortura desapariciones guerra no más no más llanto luto miseria nuestro destino es vida es felicidad horrores horrores y ternuras sentimientos contradictorias contradictorios de lo experimentado dentro del panorama de la memoria histórica se reflejan en mis imágenes los horrores del pasado dictatorial la eliminación física y mental de seres humanos destrucción de patrimonio nacional el orgullo de España la terrible confrontación con las fosas comunes los horrores del presente familiares con un padre una madre abuelo arrancado violentamente de su casa desaparecido por toda la vida boca cerrada el no saber qué hicieron con él con ella dónde está enterrado perdido en el espacio y en el tiempo la ola de odio con sangre y fuego que inundaba el territorio y que arde todavía en nuestros días latentamente simbolizado en el mausoleo monstruoso siempre subsidiado del valle de los caídos elegido con manos esclavos por el mismo dictador a su propia gloria donde se reúnen sus seguidores hasta el día de hoy comisas rezas gritos banderas brazos masivamente en lo alto es un fenómeno de puro fascismo podríamos imaginárselo por ejemplo en la ciudad de Alemania Berlín a la gloria de Hitler a Roma a la gloria de Mussolini pero al otro lado las emociones de ternura de los familiares hacia los suyos perdidos la ausencia de odio y rencor hacia los verdugos solo un fuerte afán de justicia la ternura y belleza de las canciones de la poesía los homenajes las flores el intercambio de las fotografías maravillosas con familias en aquel tiempo todavía completamente reunidas los abrazos el cariño hacia mi persona inimaginable pues que me encuentre en cualquier parte encima de los acontecimientos siendo solo observadora soy aliada en las calles las plazas en los cementeros al tribunal supremo frente al valle de los caídos para decir ni un año más reportando con imágenes en palabras para que se vea escucha lo que debía ser ocultado escondido borrado de la historia con inmenso respeto hacia todos ellos y ellas que con su valor su moral perseverancia a pesar de su edad avanzada de sus medios modestos a pesar de una vida de pura miseria de luto prohibido siguen adelante para romper el silencio alrededor de la vergüenza de Europa hacia un mundo de justicia de paz al alcance de todos gracias gracias